Por los constantes hechos de inseguridad y vandalismo que se viven en los colectivos, los choferes nucleados en UTA paralizaron el servicio el sábado entre las 12 y las 7 de la tarde, dado que en ese horario jugaba el partido Colón. Llegamos a un punto de decir basta, que esto lo veníamos sosteniendo con los trabajadores y los delegados. El día viernes hubo un plenario delegado donde se resolvió empezar a sacar los servicios de colectivos cada vez que haya partido en Santa Fe, porque esto ya colmó el vaso. Y realmente lo único que falta es que pase algo, una tragedia, para que realmente empecemos a tomar las cosas de otra manera. Agrafobo expresó que durante las últimas semanas se registraron hechos que ya colmaron la paciencia de los choferes, como por ejemplo robos también en comercios donde los colectivos paraban. Todo el ciudadano común que sube a un colectivo lo ve que no paga ninguno y ellos tuvieron que pagar el boleto. Pero al margen de eso, no termina ahí. A donde para el colectivo hasta se están robando kioscos, panadería, comercios que pasan. Bueno, creo que ya demasiado. Hemos visto en las imágenes por todos lados, en el encuentro del clásico también, lo que fue, fue terrible. Y una solución, una solución. Gracias a Dios podemos estar diciendo que en todo eso que en el clásico no hubo una persona que se haya caído del colectivo, que haya agarrado con un cable, o de todos los hechos que no salieron a la luz, de tiroteos que hubo hacia colectivo y todo, no pasó una gravedad. Para esta tarde a las 4, tendrán una reunión con el jefe de policía de la provincia. Y dijeron que si no hay soluciones, paralizarán el servicio también el próximo domingo de ocasión en la que juegue unión de local. Yo creo que la policía tiene la gente capacitada para encontrarle la solución. Bueno, busquen la solución, porque si nosotros no tenemos, el día viernes va a haber otro plenario delegado y no va a haber transporte tampoco cuando juegue, no sé si juegue a unión ahora acá. Entonces, nosotros no queremos llevar esto. Esto es también poner que hasta la ciudadanía misma corre riesgo. Eso es lo que tenemos que ver. Hay chicas que a veces son hasta manoseadas arriba de los colectivos. Nadie quiere mirar, nadie quiere escuchar, nadie quiere ver esto. Realmente esto ya llegó a un punto donde ya no se puede seguir más de esta manera.